¿Ya, chiquillos, partamos? Sí, dale. Ya, primero que todo, estamos esperando que llegue la señora Nancy, que todavía parece que no se ha podido conectar, pero vamos a partir y después cuando ella llegue le vamos a dar la bienvenida. Les agradecemos de parte del equipo de Cowork a nuestros tres invitados, a Rodrigo Lander, a la Claudita y a la señora Nancy, por haber aceptado nuestra invitación y por ser tan generosos de compartir sus experiencias con los demás emprendedores que seguramente necesitan de este feedback de parte de ustedes. ¿Ya? Entonces lo primero que quiero que hagamos es que cada uno de ustedes se presente, por favor, y nos cuente un poquito cómo se llama su proyecto, cuál es la experiencia de ustedes y de qué tema se trata sus proyectos. ¿Ya? ¿Partamos con la Claudia? Sí. Bueno, hola a todos, mi nombre es Claudia, un gusto estar aquí y poder compartir la experiencia. Les quiero contar, bueno, yo me dedico al rubro cosmético y a los negocios digitales en Corfo. Ya hace dos años me gané un proyecto de maquillaje ecológico con extracto de uva que aquí tengo, que es, lo estaba usando recién. Ah, bueno. Que fue bastante bueno y ahora estoy, este lo costuré como empresa y ahora estoy trabajando con otro Corfo que me gané de productos de mascota en formato sólido, cero plástico, con nanopartículas de cobre. Para higienizar las mascotas y a su vez entregarles la cantidad necesaria de minerales para que ellos no tengan, digamos más bien, tanta dermatitis. Está comprobado que la falta de cobre y zinc les produce dermatitis crónica. Eso con respecto a Corfo. Bueno, y la idea básicamente es eso con respecto a Corfo. Para que avance el compañero. Dale, Rodrigo, preséntate tú y tu proyecto. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Rodrigo Elander y he postulado ya tres veces, o sea, no he postulado tres veces, he postulado mucho más que tres veces, pero me han juzgado tres veces financiamiento. El primero fue un Cercotec, el año 2010 o 2011, no me acuerdo, con el cual creé Ecolander, la primera empresa a poner puntos limpios de reciclaje abierto a la comunidad en la región y ahí se fue mi primer financiamiento. Y después me autofinancié por muchos años como emprendedor hasta el 2017 que gané el concurso Emprende Agro del Centro de Innovación de la Universidad Católica que era Incubusé y ahí me gané un SAF-D de, en total eran 18 millones y algo. Y ahí creamos el undercopper que nos dedicamos a la fabricación de herramientas antinicrobianas y en realidad varias cosas delivadas al cobre, pero principalmente herramientas antinicrobianas y partimos con el SAF-D y creamos estas herramientas de, bueno, era de podas, pero eran tijeras las primeras que hicimos y ahí lo desarrollamos y ahora estamos en otro financiamiento que nos adjudicamos en el año 2019 que fue una innova región de Corfo, que es ya es más grandote, con todo con cofinanciamiento, financiamiento son casi 71 millones de pesos y ese es por los cuchillos antimicrobianos para evitar la contaminación cruzada en la agroindustria, principalmente en los procesos de aves y cerdos de la agroindustria. Esos son mis emprendimientos y esa es mi experiencia de la cual me voy a avanzar para darles los consejos de las cosas que me han sucedido en las postulaciones y en la adjudicación y en el proceso de llevar a cabo el proyecto. Perfecto, gracias. Te pasaste, Rodrigo. Señora Nancy, bienvenida. Hola, Claudia. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. ¿Y usted? Ahí está. Bien, gracias. Qué bueno. Me atrasé un poquito, pero... No hay problema. Ya estamos. No hay problema. Ya estamos. Cuéntenos, por favor, un poco de qué se trata su proyecto, el cual fue adjudicado con un Corfo, para que le demos contexto a los demás. Ya. Yo tengo dos proyectos publicados por Corfo. El primer proyecto fue en el año 2018, un proyecto de innovación, desarrollo de innovación, que es un proyecto que consiste en crear un sistema de protección antibalístico, que protege... En principio nosotros lo estábamos diseñando, ese prototipo para proteger los vehículos de transporte de valores y de policía. Ya. En el camino nos fuimos encontrando con que teníamos los elementos como para hacer, modificar un poquito los chalecos antibalas que se usan actualmente, porque el que usa la policía es un... y tiene una protección que solamente le cubre la parte superior del pecho. Pero es muy pescado, entonces les impide, por ejemplo, de repente se les incomoda que tengan que correr mucho, qué sé yo, y de todas maneras con el sistema que existe en este momento, igual ellos sufren muchas contusiones por el sistema de balas que se usa, y si bien no se mueren, pero si una bala les llega y quedan con algunos problemas, entonces nosotros lo que estamos trabajando es que esa placa sea una placa más liviana, que le dé más flexibilidad y que le cubre la... ...manteger los vehículos policiales en sus cuatro puertas. Ya hemos estado con una empresa que le hace toda la mantención y la preparación de los vehículos policiales, y ya sabemos cuáles son las condiciones y hemos estado haciendo algunas pequeñas pruebas. Pero eso todavía está en etapa de, digamos, de prototipo, no está todavía, no... Estamos recién como validando el prototipo, buscando cuáles son los mejores elementos, y bueno, ahí nos topamos con algunos pequeños problemitas que más rato cuando conversemos de lo que les puedo comentar. Perfecto, muchas gracias. En diciembre nos adjudicamos un PRAE. Ya. ¿De cuánto es el PRAE? Contémosle a la gente. El PRAE es un proyecto que está paralizado en 33.333.333 pesos, de lo cual el subsidio son 25 millones y el aporte del beneficiado son 8 millones y algo. Ya. El PRAE partió en diciembre del 2018. Estoy un poquito perdida con la fecha también. ¿Por qué? Sí, en el 2018, sí, efectivamente. Ahí nosotros postulamos con dos proyectos que son para apoyo a la mantención de los equipos de minería. La abrasión, la corrosión, el alto impacto que sufre. En el camino nos fuimos dando cuenta de que no solamente podía servir para la industria de minería, sino que además para la agroindustria. Y bueno, y ahí en eso estamos. Estamos en etapa de cierre del proyecto. De cierre del PRAE. Del PRAE, sí. Perfecto. Vamos a darle la palabra ahora a la Claudia de nuevo un poquito para que nos cuente también respecto de qué financiamiento era el que ella tenía en particular y los montos. De Corfo, el primero fue un PRAE, pero postulé como empresa, que también son los 25 millones más el aporte de uno. Y el de ahora también es otro PRAE que postulé como persona natural. Que eso la gente a veces, uno puede postular como persona natural y puede postular como empresa. Perfecto. Y Rodrigo, tus fondos y tus montos, ¿cuáles eran? Algo mencionaste, Rodrigo. Sí. Bueno, el primero Cerco Tech fue chiquitito, fueron 3 millones 2. Después fue, esto con el co-financiamiento y el aporte propio de uno. Y después el SAT-D fueron 18 millones y medio. Y el último que fue en Innova Región, con todo fue casi 71 millones de pesos. Perfecto. ¿Solo se habla del Corfo o se habla del Cerco Tech también? Puede ser de todo. De hecho, eso les iba a preguntar porque ustedes dos tienen en común que partieron con un Cerco Tech. Sí. ¿Podrían contarnos un poco cómo consideran que fue ese salto de Cerco Tech a Corfo? Si fue bueno primero estar en un Cerco Tech y después en un Corfo. Es que son distintos. El primero que adjudiqué fue el crece de, perdón, el Emprende. Y ahora, yo lo postulé hace muchos años atrás, que daban, en esa época daban 3 millones y postulé todo lo que es extracción de bada de caracol, pero hace años. Después, el año, justo cuando le gané el PRAE Empresa, postulé al 13, que eran 6 millones de pesos de Cerco Tech también. Y ese, lo que pasa es la diferencia, es que con Cerco Tech uno puede pedir, por ejemplo, más activos. ¿Cómo se puede decir? Inversión. Inversión. En cambio, en Corfo no. Esa es la gran diferencia. Corfo es para operación. Para operación. Y es una experiencia totalmente diferente. Y yo creo que las personas, más que nada, uno tiene que sacarse ese concepto que es algo lejano, es súper alcanzable para todos. Yo no le pedí ayuda a nadie, todo lo hice sola. Es súper alcanzable. Y uno mismo tiene que sacar ese mito. Ah, no, no voy a postular porque soy profesional. No, no voy a postular porque mi marido tiene plata, me van a billar. No, no. Cualquiera puede postular. Son súper ganables y no se necesita ser experto, bacán, imagíster, envié, nada. Cualquier persona, profesional o no profesional, se lo puede adjudicar. Y solo depende de uno, y de practicar, y si lo perdí no importa, volví de nuevo, hasta que uno, increíble, cómo le toma el bichito, el sentido a esto, y después no te cuesta nada postular. Oye, ya que estás hablando de la postulación, cuéntanos un poco, ahonda en eso, respecto de si se necesita ayuda para formular el proyecto, para redactar el formulario, es muy difícil. No, 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 para nadie. La verdad es que yo siempre digo, lo difícil va a estar en tu mente. Si tú llegas ahí pensando en que no, esto es complicado, es otra cosa, de verdad que lo vayas a sentir difícil. Pero no es para nada difícil. Incluso uno puede pedir, si uno, al principio cuesta un poquito más, pero después uno incluso puede ver tutorial al principio en YouTube, uno puede rebuscarla o pedir opinión a gente que ya se lo ha adjudicado, y créanme, créanme que no es difícil. Insisto en eso, porque uno se limita solo. Yo creo que lo más complicado es el día que tú te quisieras presentar y que no te dé plancha. Oye, yo no estoy tan de acuerdo con que no es tan complicado. Yo partí con un cercotec que es mucho más sencillo, pero en la base es lo mismo de la información que se requiere. Así que es una excelente escuela partir con un cercotec. Eso no quiere decir que se puedan tirar directamente a un Corfu. Yo la verdad es que he postulado tres veces al financiamiento Corfu y me la he adjudicado dos veces y estaba apoyado en esas postulaciones dos veces por la Universidad Católica, de las cuales incluso una de esas no la ganamos. Teniendo a disposición un equipo completo de gente, con mucha experiencia, no lo ganamos. De hecho me lo gané después yo, ocupando las experiencias anteriores. Yo hice la última postulación solo y me la gané. Tienen harta información que completar. Lo primero es no dejarlo hasta el último día porque resulta que hay información que de repente van a tener que investigar, van a tener que aclarar y esa información es importante que esté disponible de manera clara y concisa para las personas que están leyendo la postulación. En definitiva la postulación tiene un orden, por supuesto, de preguntas, de subir quizás un video de un pitch de un minuto, subir fotografía, explicar algunas cosas técnicas. Pero son cosas que ustedes deben y ya deben manejar en su empresa porque en definitiva ustedes son las personas que más manejan la información de su empresa. Y cuando esta postulación, toda esta información ustedes la llenen, es importante que la persona que va a leer esto, cuando parta y termina la postulación, tenga toda la información disponible para tomar una decisión si es que el proyecto realmente es viable o no es viable, si es que ellos le hacen un click para decir, oye, sé que esto realmente es un dolor. O sea, atacar un dolor es fundamental, detectar un dolor dentro de la empresa que le está doliendo bastante y con la solución, mediante un producto o un servicio, que ustedes dicen poder sanar ese dolor, que sea realmente, que no sea más cara la solución que el problema. Entonces, es importante recorrer toda esa postulación para tener toda la información disponible de la persona que está leyendo esto. Yo, para nada, no lo encontré sencillo. Eso no quiere decir que tenga que asustar y todo eso, pero hay información que es relevante, que tiene que estar puesta ahí. Yo creo que tienen que asesorarse, acompañarse, tienen que hablar con personas que han hecho postulaciones previamente, tienen que acercarse a los ejecutivos, tienen que acercarse a Corfo para recibir algún tipo de orientación, porque la mayoría de las personas que postulan y que no pasan a las etapas posteriores son el comienzo. En las primeras dos etapas, en los primeros dos filtros, es donde mueren la mayoría de las personas por morir, mueren porque cometen errores súper sencillos, pero que dentro de las bases ellos no lo pueden aceptar. Entonces, acompáñense bien. Oye, Rodrigo, ¿y a ti te ha tocado ir a hacer pitch a Corfo en las últimas etapas de selección de los programas, ¿cierto? Sí, sí, bueno, yo he hecho pitch en las postulaciones, hice pitch en el SAFDEL 2017 e hice pitch en el INOA Región, perdón, en el INOA Región creo que fue, en Santiago. La verdad es que ahí, escucha, o sea, el pitch es fundamental porque ya pasaron todas estas etapas y me parece súper bien, pero ahora van a estar en vivo enfrentándose a un jurado que está conformado principalmente por gente de Corfo y algunos asesores externos que ayudan a Corfo y ellos no van a tener ninguna piedad con el pitch, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes manejen la información mucho mejor que ellos. Ellos es imposible que sepan más que ustedes de su propio proyecto, ¿ya? En los momentos más complejos que yo he vivido haciendo pitch ha sido cuando me han tirado preguntas como a morir, así que uno sabe que es compleja, que es un jurado complejo y ahí tienes dos salidas. Una es que tú le tengas la respuesta bien clara y se la diga, que es lo ideal, por supuesto, y tampoco es bueno quedar como que uno no sabe. Entonces, si uno no sabe, la verdad es que yo respondería con una respuesta técnica la cual no maneje esta persona del jurado para que no me pueda rebatir lo que yo le estoy diciendo porque el pitch es fundamental, es la instancia máxima ya para dar el último paso. Así que tienes que practicarlo mucho. Oye, y en tu caso, ¿tú te preparaste el pitch con la gente de La Católica? Sí. ¿Y cómo o sea? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ellos me capacitaron cuando estaban participando ellos del concurso Emprendeagro. Ellos hicieron un demo day y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con Ariel Matus, que participa en la Universidad Católica del Incubo C en ese momento. Y él nos capacitó y nos enseñó, más o menos, no más o menos, nos enseñó cómo nosotros tenemos que ir recorriendo las palabras que tenemos que ir diciendo y la información que tenemos que ir diciendo para la persona que nos está escuchando puede entenderlo, hacerse una idea en su mente y tomar una decisión si es que le gusta o no le gusta lo que nosotros estamos haciendo. Yo, la verdad, es que el comienzo fue muy duro, me costó mucho, pero después ella me entregué porque empecé a ver resultados de hacer un pitch bueno, de tener una buena base de pitch. Después viene ya el tema de práctica porque a uno se le seca la boca, se le enrea la lengua, se le sube la mano. Entonces hay que hacerlo muchas veces. Yo de verdad que creo que 100 veces hacer el pitch es poco. O sea, yo lo haría mucho más de 100 veces, yo me acuerdo perfecto y siempre lo cuento. Yo una de las cosas que hice para romper un poco el hielo con el pitch fue agarrar, tenía en la casa, tenía, bueno, el privilegio tenía un data y agarré mi computador y me fui donde un vecino donde yo vivo que ni siquiera lo conocía. Le pedí permiso para hacerle el pitch en su living. Y yo fue todo y hice el pitch. ¿Por qué hay que romper el hielo? Porque está ahí enfrentando a otras personas que son realmente importantes. O sea, yo me acuerdo que eran gerentes de empresas, eran representantes de Cercotec, de Corfo, de instituciones como el TICRECE y todo eso. ¿Claudita? ¿Sí? Bien cortito para que ahora la señora Nancy. La verdad, la verdad es que es como, a lo mejor pienso distinto a Rodrigo y yo creo que eso a lo mejor a mí me ha dado como más, obviamente que uno tiene que estudiar, obviamente que uno tiene que buscar, obviamente que uno debe conocer, pero insisto, a mí el desapego, a la angustia, al creer que es una cuestión inalcanzable, ha permitido que me pueda apudicar en este curso desde muchos años, más de 12 proyectos, yo te puedo decir, tranquilamente, no es nada del otro mundo. Y yo ofrezco mi ayuda, después si quieren dar mi teléfono, para que a lo mejor cualquier duda me puedan contactar y yo les pueda colaborar gratuitamente y con mucha voluntad en las dudas que tengan. Invito a postular, a practicar y a ser metodico disciplinado y no echarse amor y si uno no lo gana una vez, lo va a ganar después. Pero ser positivo y enfrentarlo con desapego al equivocarse. Eso. Gracias, Claudia. Me encanta que tengan opiniones contrapuestas. Señora Nancy, ¿cuál es su opinión respecto de la postulación? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo fue para usted? Mi opinión personal respecto a eso, la verdad es que yo también necesito ayuda. Yo me contacté primero con el Centro de Desarrollo de Negocios y el Centro de Desarrollo de Negocios me contactó con el agente de IQUAUC y ahí yo hice una alianza estratégica con un profesional y empezamos a trabajar en conjunto. Los dos proyectos. Primero, el proyecto de innovación, prototipo de innovación y segundo, el PRAE. Yo creo que la verdad que tú necesitas apoyo porque además y mucho tiempo, no es cosa que uno debe, uno sabe, por ejemplo, que el proyecto de innovación está vigente todo el año. En el caso de los PRAS, hay por lo menos tres en el año. Entonces, tienes que tener la capacidad de ir preparándote, no esperar cuando, ah, se abrió el concurso, ahora empiezo a trabajar. No, porque tal como dice Rodrigo, necesitas mucha, mucha información. Entonces, tú empiezas a hacer y te piensas, ah, me falta esto, ah, esto no lo tengo tan claro. Porque además también aparece algún tipo de lenguaje que no es el que tú habitualmente ocupas. Entonces, de repente, por ejemplo, cuando te ponen en algunas abreviaturas, PMB, aquí el PMB, si tú no estás manejándote en el tema, ¿cierto? No lo sabes. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí que es necesario. Yo creo, pero esto no puede desmotivarte a que tú participes, porque tú puedes tener una idea genial, espectacular, puedes saber desarrollarla. Pero el tema es cómo yo voy ejecutando. Y cuando yo voy diseñando mi plan de negocio, mi plan de venta, yo necesito de alguien que tenga mucha información, porque efectivamente él va a desarrollar de acuerdo a la información que yo te la entrego. Pero por lo menos a mí, capaz de mi competencia de concentrar toda la información que uno tiene y que todo importa. Y te das cuenta de que que de repente hay cosas que son parecidas, son distintas. Estás respondiendo lo que la pregunta te hace, porque los grandes errores que cometemos es que, yo creo, desde mi punto de vista, es que a veces nos preguntan algo y respondemos otra cosa. Entonces, alguien de afuera te dé la mirada y se cuenta, no, eso no es lo que te pedimos. Entonces, por eso yo creo que es conveniente que uno tenga ayuda de alguien que tenga más expertise. No, se trata de que uno diga, oye, diseñame esto, se trata de trabajar en conjunto, pero que sí que te ayude cómo ejecutar. Lo que uno dice respecto del pitch, el pitch, uno dice que parecía hacer una cosa que estaba fácil, no es tan fácil, porque tres minutos se te hacen eternos, eternos. Construye tres minutos muy poco. Entonces, cuando te dicen, ya, hable tres minutos y resulta que en ese momento los tres minutos se hacen eternos. Entonces, ese es un tema que necesita entrenar, 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 repetir, repetir. Yo, a diferencia de lo que hizo Rodrigo, yo lo hago en el tema con un espejo grande, me veo de cuerpo entero, entonces yo le hablo al espejo, me hablo yo misma y me grabo. Entonces, ahí yo digo, oye, si no me gusta cómo digo esto, cómo espero que al resto le guste. Cómo lo mejoro. Cómo lo mejoro, claro. Y también, concentrárselo, entregar la información que necesita, lo que es relevante, porque de repente uno se está tan entusiasmado con el proyecto que entonces hablas, 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 y al final el otro no te hará lo que quisiste decir, porque quisiste en tres minutos meter cosas que son demasiadas, por lo menos lo que yo veo desde mi experiencia. De todas maneras, muchas gracias. Rodrigo, ¿querías comentar algo? Sí, lo que pasa es que yo no quiero decir que sea imposible, al revés, es súper posible que se juegue en un financiamiento Corfo, pero eso yo ahora lo puedo, para mí es mucho más fácil postular un financiamiento Corfo, porque ya tengo experiencias previas, entonces yo ya lo manejo, y eso tampoco me asegura que me lo vaya a ganar, pero tengo más posibilidades seguramente que el resto, por la experiencia de las postulaciones anteriores, ya, entonces, es importante que se acerquen, que conversen con personas que han postulado antes, que saben el enfoque que está buscando esa pregunta, lo que necesita saber la persona que va a leer eso, dentro de la postulación, no solamente contar el dolor, la solución, el mercado, quienes conforman el equipo, experiencias previas, además hay un presupuesto, hay una carta GAN que se debe llenar, entonces, todas esas cosas, te pueden después pasar una mala jugada, a pesar que hay instancias para corregir el tema por parte del presupuesto, existen instancias más adelante para corregirlo, pero hay que tomar buenas decisiones porque también se van a fijar en el presupuesto, en las cosas que tú quieres hacer, en el plan que tienes, en qué vas a gastar estos recursos, cómo vas a avanzar durante el proyecto, entonces, claro que puede ser más fácil ya con tres financiamientos para mí postular, pero una persona que por primera vez va, estoy seguro que va a necesitar ayuda, lo otro que depende también, dentro del mismo financiamiento, de la postulación de financiamiento estoy hablando, es el tema de los patrocinadores, ¿ya? No es lo mismo postular con un patrocinador que sin un patrocinador, ¿ya? Expliquemos un poquito eso, expliquemos un poquito eso porque hay algunos financiamientos que te piden patrocinador y otros que no, en tu caso, tú estuviste en financiamientos con patrocinador y la gente que quizás no está viendo lee las bases y dice ¿qué es un patrocinador? ¿cuál es la relación que yo después voy a estar obligado a tener con ese patrocinador? ¿cómo funciona? Sí, yo he estado en las dos situaciones, con patrocinador y sin patrocinador y yo, por favor, de repente mi tono puede ser mío pesado, no sé, pero a mí me gusta hablar con la verdad, ya, para que no se pierda el tiempo, para que no se decepcione, yo siempre me pongo en el peor de los casos para adjudicarme esto, si van a postular un financiamiento, postúlenselo a ganar al tiro, no que después pueda venir otra instancia, no, háganlo bien una sola vez para que tengan la mayor posibilidad de adjudicarse los fondos. En el tema de los patrocinadores, yo he tenido patrocinador, la primera vez fue en el SAF-D, que mi patrocinador fue en ese momento la Incubo C, que ellos son en definitiva los que administran de cierta forma los recursos que los van pasando, por parte te pasan cinco millones primero, depende de la cantidad de millones que te adjudique, pero te van pasando cinco millones primero y tú los vas gastando, hacen una rendición con ellos, ellos con eso pueden tener acceso a la información de lo que tú estás haciendo y de acuerdo a eso les van soltando los recursos de a poco, entonces te van un poco protegiendo para no cometer errores y cosas así. Además hay un tema de garantía en relación al patrocinador, el patrocinador en eso también ve el tema de las boletas de garantía, es como, entre comillas el responsable del financiamiento que se adjudicó, tú lo haces todo mediante ello y después yo me adjudiqué el último que es el más grande me lo adjudiqué sin patrocinador y fue directo y ahí tienen que tener claro que van a necesitar ir a una aseguradora y contratar un seguro que en el caso mío llegó a dos millones 50 mil pesos me costó contratar eso pero eso lo pueden incluir dentro del financiamiento eso no quiere decir que antes de adjudicárselo o postular a esto van a tener que tener la plata para pagar el seguro sino que en el momento que ustedes se adjudiquen eso van a tener que ir a una aseguradora y decirles hoy yo me gané este financiamiento por tantos millones y necesito esto y ahí les van a hacer una cotización a ustedes porque ustedes son su propio patrocinador en esta oportunidad así que es así el financiamiento y van a tener que pagar eso y después lo recuperan cuando le entregan los fondos ustedes hacen una rendición como interna y recuperan automáticamente esa plata ¿con seguro te refieres a las garantías? a las garantías sí yo fui a la HD que están ahí en el centro y con eso ellos es la de las últimas partes que te pide ya adjudicados los fondos que te pide Corfo para poder pasarte los recursos y eso después lo recuperas porque lo pones tienes que ponerlo dentro de tu presupuesto ¿ya? cuando sin patrocinador tú tienes que poner dentro de tu presupuesto las garantías si tú tienes patrocinador como el que tenía yo que el ICO-C ellos se encargan de eso perfecto disculpa ¿sí? ¿señora Nancy? respecto del tema de la también yo tuve que tomar seguro en el caso del prototipo de innovación porque ese no va con patrocinio se trabaja directamente y el tema de los seguros acá en Lancavo es bien complicado se demora tiempo no es que no te lo ven se demora y te piden hasta la razón de ser un montón de papeles de la empresa muchos papeles entonces yo en ese sentido hay una empresa que opera en Santiago y en otra ciudad pero no está en Rancagua que se llama habla es más barata y tú puedes mandar toda la información vía electrónica y tu respuesta está todo electrónico tú haces la transferencia todo eso es súper rápido y cuando son cosas de Corfo tú le mandas donde está aprobado y te transmiten súper rápido acá en Rancagua yo la experiencia que tuve que visité la misma compañía que vio Rodrigo HDI y otras ellos tienen que llevar la documentación física después te la mandan a Santiago aquí no son autónomos claro ese es un tema que hay que tenerlo presente porque uno lo puede hacer acá pero la diferencia es que los días que se demoran eso es como re importante porque yo así como que tú al filo de entregar la información porque yo primero había partido acá con HID y se atrasaron mucho entonces al final me recomendaron habla y habla me lo hizo así en menos de 24 horas ya tenía la información y la hay aseguradoras para todos para los que tienen DICOM que ese era mi caso para los que no tienen DICOM hay aseguradoras que les dicen automáticamente a uno oye es que aquí no entonces por eso es importante lo que dice ella porque hay que hacerlo con tiempo porque yo sé que van a lograr conseguirse la garantía porque como les digo hay aseguradoras para todos para los que tienen DICOM para los que tienen Yaya existe de todo les va a salir un poco más caro pero bueno lo meten dentro del presupuesto pero pero tienen que hacerlo antes y en verdad lo que dice ella lo hacen uno puede gestionarlo de acá de arrancamos la aseguradora pero en definitiva ellos toman la decisión en Santiago tienen una fecha para la boleta para la garantía ya ellos Corfo les dice tú tienes plazo hasta el X de este mes para presentar la garantía ya si usted se ve muy afligido porque tenían una YID o un DICOM que quieren arreglar no sé y llegan a la fecha eso no quiere decir que perdieron los fondos de ahí ustedes tienen que pagar una multa y esa multa se paga mucho posteriormente así pero casi que al final del proyecto y pero y ahí les dan 15 días más o 30 días más para poder seguir gestionando esta garantía hasta que lo logran y cuando lo logran les traspasan los fondos a su cuenta aclaremos un poco que esto de las garantías que estamos hablando es una vez que uno se adjudicó el fondo que ya te notificaron que tú te lo ganaste esa notificación generalmente es vía correo electrónico ahí uno empieza un proceso que es de formalización del fondo que uno se adjudicó donde tienes que firmar un convenio con Corfo y tienes que presentar estas garantías estas garantías son obligatorias en todas las bases de los financiamientos Corfo sí ya para que los que estén ahí tengan tengan esto claro también y se preparen de que si se lo adjudican van a tener que hacer esta gestión de la garantía sí Claudita tú algún comentario respecto de la garantía o del proceso de adjudicación con respecto a las garantías va a depender porque en mi caso yo tuve que elegir qué patrocinadores tenía y dependiendo del patrocinador cómo se aplica en el primer proyecto con Incuba me pareció súper bueno la verdad que quedé bien contenta y con este segundo proyecto la verdad que si hubiesen estado de nuevo ofreciendo ese servicio lo hubiese tomado de nuevo con ellos pero no lo estaban haciendo por lo tanto me fui a Santiago y la experiencia para poder tener comparación con Santiago no me gustó ¿en qué sentido? ¿menos personalizado? menos personalizado el tema de la transferencia de los recursos demasiado lenta que eso yo en mi caso no tuve garantía yo estoy la primera vez sí cuando en Cuba me pasó esa vez los 5 millones de pesos y tuvimos que firmar pero esta vez yo todo lo estoy haciendo por reembolso por lo tanto es mucho más complicado yo no pedí plata extra entonces yo de mi bolsillo estoy sacando los recursos y después pido reembolso que eso también lo pueden hacer no solamente tienen que firmar y pedir entonces lo malo de eso es que uno de repente tiene que contar con esos recursos y y tiene que rápidamente hacer caja nuevamente para recuperarlo por eso tampoco no es siempre digamos necesario establecer garantías ni nada de eso uno lo puede hacer de manera directa si es que puede pero han sido súper lentos a pesar de que todo de hecho ya voy a levantar un reclamo porque llevan la primera remesa se demoraron más de un mes imagínate un mes con mil recursos y con plata estancada eso es lo único que yo puedo decir que es complejo el tema de las platas porque hay que hacer cajas de repente y uno no tiene pero lo demás yo en el personal he tenido súper buena experiencia con los proyectos hay que ser ordenado también eso fue un desafío para mí más que lo otro porque yo soy desordenada en general entonces hay que ser ordenado hay que ser metódico disciplinado con todo de la boletita que tiene que calzar con esto entonces para la persona que es ordenada no va a tener problema pero con un desordenado como uno uno tiene un poquito de problema cuéntanos un poco eso cómo fue la ejecución de tus proyectos por ejemplo en qué sentido cuánto duraron tuviste una etapa al principio sí, sí, sí un año duraron y la verdad es que siempre hay problema dentro de los proyectos de hecho mi maquillaje yo lo iba a fabricar acá y nadie quiso y tenía dos opciones porque yo no lo iba a fabricar en mi caso tenía que ir a una empresa a fabricarlo tenía dos opciones votar el proyecto devolver toda la plata o tomar acción y me fui a Colombia y busqué uno a uno hasta que logré sacar el producto y importarlo por lo tanto me llevé como un triple trabajo porque tuve que sacar resoluciones sanitarias en Colombia importar pero fue más que nada un desafío y viene más con una motivación personal ahí de que realmente como sea la rastra lo hay que sacar si lo más complicado es el desarrollo del proyecto más que la misma postulación porque hay mucha entidad hay mucha gente que te puede apoyar en el desarrollo de cómo postular pero ha sido bonito porque al final uno mismo como que se prueba si eres capaz no seré capaz qué hago de repente te dan ganas de tirar todas las botanas el proyecto y dicen no, no podéis no, tenés que hacerlo eso es como lo más estresante de repente que se acercan el hito que tenés que rendir y hay una segunda etapa que tampoco uno le dice que no sabe cuándo postular que a la mitad del proyecto tú tienes que ir nuevamente a defender tu proyecto ante un jurado para que validen si continúas o no es como dentro de los 25 millones de pesos tú tienes que ir a la mitad en donde tú le dices al equipo mira yo llevo esto y cumplí con lo que te dije que iba a hacer tengo que tener un producto mínimo viable es este y te dicen te dan preguntas preguntas y ahí va a analizar va bien o no va bien y de acuerdo a eso sigue la segunda etapa perfecto qué bueno que tocaste ese punto en casi todos los financiamientos hay hitos críticos intermedios en que Corfo te va evaluando en tu caso ese hito crítico fue exitoso te evaluaron bien y seguiste adelante con una segunda etapa en los otros casos también cómo ha sido la experiencia de Rodrigo o de Nancy mira en el caso mío respecto de respecto de trabajar con un agente no se llama operadora ahora tiene disculpa patrocinador patrocinador yo sabes que lo encuentro genial porque te te ayudan te colaboran y son son de gran apoyo porque ellos una cosa es lo que tú estás ejecutando del punto de vista operativo pero la otra parte la parte administrativa que a veces la parte operativa con la parte administrativa se 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 producen algunos desencuentros porque el operativo siempre piensa que lo administrativo tiene poca relevancia no es importante entonces yo creo que en ese caso existiendo un patrocinador tú estás obligado a ser súper ordenado que efectivamente a mí también me pasaron como era un prae yo también tengo que con y con usted fue mi agente patrocinador y también partimos con una con una que te entregan cinco millones de pesos y los cinco millones de pesos y rindiéndolo y y la verdad que en eso hay que ser súper 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 ordenado porque si tú no eres ordenado y vas trabajando o vas dejando a salvo este men no importa que lo tomé que lo tomé se te van juntando una serie de cosas yo por lo menos en lo que respecta a la parte de no la validación técnica en la parte de las certificaciones de los productos tuvimos algunos inconvenientes porque se nos pusieron todo este tema del del problema social de octubre y después ahora al final vino todo este tema del del coronavirus y y los laboratorios no es que tú le llegas las muestras hoy día o le pidas la cotización hoy día y te la y te digan ya se las tengo mañana los laboratorios se toman tienen su tiempo además ellos necesitan las muestras no son las muestras que tú quieras hacer ellos tienen te entregan las características de las muestras que tienen que llevar y y se toma el tiempo algunos se demoran 45 días otros se demoran 3 meses otros se demoran 6 meses porque de hecho nosotros hay hay algunas certificaciones que esencialmente se perdieron y tuvimos que hacerlas porque las entregamos en periodo previo al 18 de octubre y eso estaba en proceso y como el 18 de octubre los laboratorios dejaron de funcionar ¿cierto? mucho ahí quedó entonces todas esas muestras se perdieron hubo que retomar y hacer de nuevo y esperar todo el proceso entonces hay cosas que nosotros sencillamente no alcanzamos a hacer entonces en ese tema yo creo que tú partiste y parte con todo lo que tengas que hacer pero lo va todas las actividades comprometidas para el proyecto claro con todas las actividades comprometidas no ir decidiendo que esto lo dejo para mañana que esto lo dejo para después yo desde mi punto de vista nos pasó esto ya esto lo bajamos para después nos pasó otra cosa nosotros también pedimos recursos para patentamiento de producto y en el patentamiento de producto tuvimos tuvimos algunos retrasos porque teníamos una marca y la marca fue había sido en principio otorgada por el INAPI pero esperamos la publicación del diario oficial y cuando nos faltaban horas para que ya nos dijeran ok estamos listos con la marca aparece una oposición de una tremenda empresa y tuve una oposición por una cosa súper simple porque es un tema fonética y nosotros hicimos todos los trámites a través de un estudio de abogados qué sé yo y eso no llegó a Manporto porque en realidad era seguir gastando un porata y exponiéndose que definitivamente te quedamos nada y tuvimos que empezar a buscar marca nueva y entre la búsqueda de la marca nueva pasamos de una marca a otra estábamos en el proceso encontramos que había mucha gente que usaba la marca y después al final llegamos a otra marca y eso nos retrasó todo el tema de la publicidad y marketing ahí tuvimos un tremendo retraso producto del tema de la marca porque claro uno de los socios fue el que generó la marca el que diseñó el logo entonces estaba enamorado y no podía mira nos devoramos un mundo en convencerlo que había que cambiarlo no quería porque la marca nosotros originalmente era axioma y la otra marca acciona entonces aparece distinto pero la ley resguarda al cliente entonces se pueden confundir resguarda el primero que registró la marca es que el otro era acciona con c y nosotros axioma entonces ahí se producía un problema de fonética y más encima estábamos con las mismas clases entonces por eso nosotros nos rechazamos y yo al principio también decía pero cómo si son cosas distintas se escriben diferentes pero fuimos alguna vez a algún par de eventos y me preguntaban de qué parte viene y yo decía axioma y los creían cómo acciona entonces ahí me di cuenta que efectivamente había confusiones pero como te digo el cerebro creativo de esta marca estaba enamoradísimo de su de su trabajo entonces resistió resistió hasta donde ya empezaron amenazando la empresa que respectivamente tenía la marca que nos iban a meter en un juicio entonces esos juicios indican no solamente para los juicios sino que además ellos te pueden cobrar multa en función de lo que tú has ocupado la marca que lo que han vendido a través de esa marca que no está autorizado así que ese es un tema también que hay que tener los tiempos creo que son súper súper porque uno dice ah no un año pero un año un año se pasa volando no 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 un año es como un suspiro muchas gracias Rodrigo cuéntanos un poco de tu de la ejecución de tus proyectos cómo fue tuviste hitos críticos te salió todo bien te salió algo mal bueno eso lo de partida uno eso lo define en la carta GAN cuánto 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 dura exacto en el caso de la nueva región yo son dos etapas la primera es por no recuerdo si son 10 o 11 meses y la segunda es por 9 meses eso lo deja estipulado uno eso también es flexible se pueden ir haciendo algunas correcciones por supuesto que hay que hacerlas menos cuando yo todavía no entro en la etapa 2 porque en este momento mi proyecto está en los últimos dos meses de la primera etapa pero está congelado por un tema de que por el coronavirus yo me he ido a China y tuve que congelarlo para que pase esto para poder viajar a China pero el hito crítico lo hicimos bueno yo sigo trabajando con el centro de la centra católica y se entregó un informe en el cual nosotros como resumen en este informe se explica lo que hicimos en relación a lo que nosotros habíamos prometido hacer en la Carta Can y al presupuesto también entonces ahí dijimos oye nosotros hicimos esta prueba ocupamos estos materiales hicimos estos ensayos en este laboratorio fuimos a hablar con este cliente y ese informe que es mucho más completo de lo que yo le estoy nombrando ahora nomás se envía a Corfo me ha llevado al centro de la centra de la católica por supuesto y ellos lo leen y ahí te dan un visto bueno o te dan un visto malo o alguna corrección o te dicen oye ¿sabes qué? ya está bien pero nos faltó un poquito de información de esto en el caso mío de hecho nos felicitaron tuvo bueno el informe había alta información es muy importante que registren todo 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 yo soy un fanático de las fotos mi teléfono está lleno de fotos porque yo todo lo que iba haciendo lo registré cuando hacía las mezclas con las resinas cuando iba a la fundición cuando me salía algo malo los materiales todo eso porque es todos esos registros yo los pude ir los adjunté dentro del informe para que no solamente puedan leer lo que yo hice sino que además lo puedan ver ¿ya? y eso nos trajo un buen resultado que no no tuvimos ningún problema y el ejecutivo incluso nos felicitó bueno a mí y al centro de innovación porque hicimos un buen trabajo así que es fundamental eso para poder pasar a la siguiente etapa súper bueno porque es muy habitual que falten medios de prueba como para que Corfo verifique que las actividades que ellos están financiando realmente se ejecutaron entonces es súper importante si saquen harta foto o video lo que sea todo les va a servir porque para poder concretarlo de alguna forma o sea yo estoy diciendo algo y bien pero además estoy comprobando lo fuerte me acuerdo que además envié certificado de los ensayos que hice en el caso mío de contaminación cruzada en el laboratorio del INTA que es un laboratorio certificado envié el ensayo no análisis de la composición química de la aleación que yo estoy utilizando para hacer las herramientas los cuchillos y todo eso envié el certificado de que puede tener contacto con los alimentos la resina que yo estoy utilizando los mangos fotografías de los colores de los mangos las pruebas de diseño de cada mango los tamaños de las hojas las hojas sin los mangos los mangos solo algunas partes de los procesos todo eso toda la información lo máximo que puedan poner póngalo porque les va a servir mucho más para que le den el visto bueno y puedan continuar y además eso fue creo que en el mes 9 que eso también que ha establecido en las normas en el contrato a ti te dicen todo oye tú tienes que entregar este informe este mes tienes que hacer la rendición este otro mes entonces también va a dar un poco de la mano con las rendiciones y lo otro que quería decir es que es distinto también postular a un PRAE que es puerto en Innova Región ¿ya? ¿en qué sentido? específico yo cuando postulé en Innova Región estaba postulando un concurso desde Rancagua o desde la región de O'Higgins pero participando a nivel nacional o sea yo me puse en la batalla con todos los que están a nivel en todo Chile postulando por el Innova Región en el caso de los PRAE son financiamientos locales otorgados por el gobierno regional y uno va a la pelea con su proyecto con su idea con lo que sea dentro de la región con personas dentro de la región no quiere decir que sea más fácil pero bueno estáis peleando con los locales y con la nueva región estáis peleando a nivel nacional entonces hagan las cosas bien con esta información porque vuelvo a decir o sea no es tan fácil tampoco si están peleando con en todo Chile hay muchas personas innovadoras muy inteligentes muy creativas en la región de O'Higgins también lo hay pero son personas mucho más acotadas o sea estáis peleando con todo Chile en vez de con un sector mucho más pequeño que el territorio total nacional gracias Rodrigo la señora Nancy quería comentar algo yo quería comentar por respecto del tema de los registros que dice Rodrigo efectivamente es así porque tú estás demostrando que no solamente lo estás diciendo en tus informes sino que además estás ingresando a la foto yo solo quería dar una recomendación al respecto mira a nosotros nos pasó lo siguiente a mi socio fue a una reunión a Santiago y en su paletín llevó su computador echó su disco duro de respaldo echó sus libretas de apuntes y de vuelta a Santiago pasó a una pensionera y lo asaltaron le rompieron un vidrio el auto y le robaron el maldín con toda la información toda la información terrible nunca había él sacado el disco duro siempre lo dejaba en su casa y ese día por extraña razón lo echó al maldín y le robaron todo entonces lo importante es que uno tenga más de un respaldo ¿y cómo lo hizo? ¿cómo lo hicimos? mira felizmente nosotros somos una empresa familiar que partimos con mi sobrino que el socio que le esté hablando yo y mi esposo y entre el computador y el mío habían algunas cosas pero eran cosas generales lo general no estaba todo tuvimos que empezar a recapitular de hecho para preparar el informe final del PRAE tuvimos que pedir un plazo extraordinario a corto y para entregar el informe del productivo de innovación lo mismo porque hay mucha información que sencillamente no la tenemos entonces tú vamos a empezar a recapitular entonces yo les recomiendo que en general respaldar 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 y ojalá que sea lo más seguro en este momento pareciera ser la nube la única manera porque eso nunca se te va a perder te pueden robar el computador te pueden robar el teléfono lo que tú quieras pero eso está siempre la nube esa es la cuestión que de repente tú dices no a mí nunca me va a pasar pero bueno yo lo comento porque todo puede pasar exactamente muchas gracias quiero empezar a abrir el tema de preguntas de nuestros asistentes hoy día que son los interesados y que seguramente tienen algunas dudas si alguno quiere abrir su micrófono no hay problema y puede hacer alguna pregunta o si no por el chat y yo las voy leyendo por mientras Andréita que estamos esperando las preguntas solo darles un tip que es súper importante lean las bases siempre de lo que sea que vayan a postular lean las bases a nosotros nos pasaba que cuando hacíamos charlas en el co-work acerca de ya prae o semilla o lo que sea la gente iba porque esperaba que le diéramos un resumen de las bases pero en realidad se pueden caer en una tontera y quedarse fuera y tanto tiempo perdido y tanta inversión de tiempo se les va a poner la borda así que de verdad lo primero lea las bases o sea recopilen toda la información que necesitan y los documentos sí muy importante gracias Karen Yayo ¿querías decir algo? Sí, hola ¿cómo están? Bien, gracias ¿y tú? Muy bien preocupado mira, hoy hablé con Pilar Mancid ella fue jefe de gabinete de la Universidad O'Higgins y la Universidad O'Higgins estaba como colaboradora de varios proyectos y recién hace una hora atrás hora y media atrás me dijo que tuviera mucho cuidado puesto que habían cerrado fondos en corpos de proyectos que vencían mañana quería preguntar por los proyectos que vencen mañana Conecte, Colabora, Creevalida e Innova Región ¿esos siguen vigentes? Sí en lo oficial sí están vigentes ¿hasta qué hora se puede uno enterar de que efectivamente se cerraron? Ya estarían abajo ¿no? No o sea yo creo que yo sinceramente creo que eso es un rumor porque cualquier cosa oficial tienen que comunicarla por las vías oficiales Andrea ¿tú tienes una información? Sí sí o sea de los tres instrumentos que acabas de mencionar ninguno se ha caído hasta el momento el que sí se cayó fue un viraliza Sí correcto el viraliza se cayó ayer o un día sí se cayó ayer sí correcto pero siempre se comunica por las vías oficiales las redes sociales se comunica por correo electrónico a las personas que hicieron la postulación están suspendidas más que eliminadas hasta el momento se entiende pero eso afecta directamente al hecho de todo el tiempo y energía que desgasta en esto ¿te fijas? porque claramente te urge para cumplir el plazo te urge para subirlo en la hora determinada pero después se cae y sobre todo que lo digan lo hagan un día antes sí pero ha sido de manera excepcional producto de la de la crisis sanitaria por lo mismo entonces también sugiero a los participantes de este foro que estén atentos a cualquier circunstancia ese era un tema ahora con respecto a los a los concursos que están a postulación de financiamiento para el 30 de abril en particular me interesa mucho la innovación alta tecnología sí eso no hay ninguna visión de que se caiga por el momento no mira los que se están cayendo en lo que yo he visto tienen relación con cosas que consideren eventos cosas que consideren que harta gente se reúna porque hay fondos que están orientados a eso ya esos obviamente se están cayendo porque simplemente no se pueden ejecutar esas actividades hoy en día yo tengo adjudicado un fondo que está relacionado con eso y tenemos ciertos indicadores que están suspendidos los otros que tienen que ver con proyectos que son muy etapa idea como que están recién conversando también están suspendidos los semilla semilla inicia y semilla expande están suspendidos también entonces pero por lo menos los que te mencioné estaban vigentes no habría inconveniente están vigentes sobre todo el conecta y colabora yo veo que no tiene ninguna posibilidad de caerse porque el conecta y colabora justamente está orientado a contingencia sí correcto y el crea y valía también sí allá y más el innovador alta tecnología se relaciona también con un cuadro pandémico exacto entonces eso mira respecto felicitar a cada uno de los expositorios me pareció tremendo el aporte como experiencia que ellos entregan sobre todo a los que estamos postulando por primera vez y esos tips son muy relevantes el hecho del respaldo de la insistencia de mejorar malos hábitos como la señora desordenada me pareció muy honesto de su parte que lo hubiera manifestado también del resto no sé encuentro que esta instancia no conocía el OH Cowork felicito también a los organizadores encuentro que no hay mejor manera de comunicarse para poder desarrollar competencias y habilidades necesarias para este tipo de financiamiento y agradezco la generosidad y la invitación y perdón por la alarma de la caída de los fondos porque igual me dejó así como qué onda entendemos obvio que impacta además que si tú te llevas tiempo formulando y se te cae el proyecto pero claro lo que hay que tener también en cuenta es que estamos ante una situación que es súper excepcional y hay cosas que pasan y que no podemos controlar y tenemos que ser un poco flexibles también sí al respecto de las situaciones excepcionales alguien posteó por ahí en las redes sociales lo único que falta es un terremoto y ayer lo sintieron yo dije ya se cae algo salgo arrancando dije yo salía fuera yo salía fuera pero eso y un gusto conocerlos muchas gracias Yayo por tus comentarios te pasaste alguien más quiere hacer alguna consulta algún comentario pueden activar su micrófono buenas tardes buenas tardes hola mi nombre es Romina Mazotti y quería dar gracias a Claudia porque ella me invitó a este lugar y está excelente yo me he ganado algunos fondos Cercotec nunca he incursionado en Corfo pero quiero hacerlo este año y en eso quería saber porque vi que un fondo justo se va a terminar mañana que tiene que ver con activar los negocios online entonces quería saber si es que se va si es que se sabe si se va a repetir algún negocio que tenga relación con esto mira el calendario en este momento está sujeto a modificaciones pero Corfo tiene un calendario anual nosotros les podemos compartir al finalizar esta reunión el calendario anual que hay hasta el momento no me comprometo como los comentarios que hizo Yayo son muy atingentes y tiene razón en el sentido de que todo está cambiando así que podemos compartirles esa que es la información que hay hasta ahora respecto del calendario de Corfo pero es muy probable que sí en general los financiamientos se abren una vez en el primer semestre y otra vez en el segundo semestre así que te podrías preparar ahora para algún financiamiento del semestre para el próximo muchas gracias vale gracias y gracias por la reunión está excelente que bueno gracias bueno yo la verdad que quería darles gracias también a la invitación chiquilla a la Karen a la Andrea Cabello Andrea Manrique que es que siempre van pensando en los emprendedores y ojalá se pueda generar otra instancia así como a lo mejor más práctica para la gente que quisiera postular y hacer como un mini mini taller donde puedan incorporar cómo se plantea básicamente un objetivo y hacer como una exposición básica para que la gente interactúe un poco con esto y vea qué es lo que solicita gracias por la invitación chiquilla siempre y pro de nada pues no sé si alguien más quiere hacer algún comentario alguna pregunta de los auditores y si no paso con algunos comentarios finales de ustedes de cada uno de ustedes tres me gustaría que nos dijeran a todos si consideran que realmente un corfo cambió el curso de sus proyectos como en qué en qué les afectó en sus vidas en el curso de sus proyectos tener este financiamiento corfo ¿Cómo es con el marido yo? Me veía muy pesa de repente ¿Sí? Sí, uno mujer de repente deja aunque uno hace varias cosas yo hablo del lado de la vereda de la mujer que uno está preocupada de los hijos de la casa del marido que a ver si se convierte en un hijo y que y que más encima lidiar con el proyecto uno se hace como varias cosas eso es como potente y uno como que más que nada como que se prueba emocionalmente hablando y en todo sentido de que uno le quita tiempo hasta los hijos y hasta el marido que te dice oye ya es como la presión que ejercen los demás el rol de la mujer insisto aunque mi marido siempre me apoyó insisto no es que se vea como algo que no me apoyó pero uno a veces deja de lado se vuelve extremista en esto y deja de lado cosas que también son importantes en la familia entonces hay que tener como el equilibrio sobre todo uno como mujer que tiene hartas cosas que hacer uno se desequilibra realmente se ve que intentan los hijos las tareas y ahí es cuando uno colapsa entonces ordenar sin que la disciplina y en el orden gracias Claudia señora Nancy ¿algún comentario final? lo que dice Claudia tiene razón en otras cosas lo importante es que uno dentro de mi experiencia yo segunda vez que trabajo con mi marido y la primera vez fue estaba más joven tenía a mi hijo muy chico entonces te das cuenta que pasan las 24 horas al día en función de negocio así que esta vez ha sido distinto porque nosotros tenemos horario de trabajo y yo puedo trabajar toda la semana desde las 8 a las 9 a la mañana etc y hasta las 6 de la tarde y si hay algo extraordinario tampoco tengo problema pero para mí el día el día de trabajo se termina el día viernes a las 2 de la tarde y ya no retomo hasta el día lunes así porque es verdad que uno se preocupa demasiado te quita demasiado tiempo y uno tiene que dejarse tiempo para uno para la familia y para las amigas también porque imagínate lo que extrañamos ahora es estar juntos en familia yo estoy sola con medio de la casa a mi hijo en Santiago no nos vemos desde el 8 de agosto de marzo no vemos a ninguno de nuestros amigos solamente las conversas por teléfono las conversas por whatsapp entonces tú empiezas a extrañar todas esas cosas yo creo que fue un momento de reflexión de que aprovechemos este tiempo para dedicarle al trabajo las horas que uno tiene que dedicarle porque es importante salir adelante pero uno no solamente es importante el tema de la empresa yo creo que las familias es mucho más relevante que el tema de la empresa si uno se desequilibra como se yo yo sobre todo cuando uno es más joven que es más impulsiva después a mí hay que uno va más pendejas dando cuenta que uno el tiempo para todos tiene 24 horas por lo tanto esas horas uno tiene que priorizar que es lo más importante así es ese es un tema que es relevante y otro voy a insistir sobre el tema del orden que claro que se quiere desordenar pero la verdad es que uno tiene que desordenar todo porque la memoria falla la memoria si tú no anotas tú dices de repente tienes algún movimiento y dices ah no se te ha metido no se me ha olvidado mentira después de se te olvida en qué fecha fue y en qué horario fue y quiénes participaron entonces todas esas cosas son una información que tú la necesitas entonces lo mejor es tener registro si no puedes tener un registro escrito un registro fotográfico como decía Rodrigo y eso te va te va a ayudar y te va a reflejar la memoria lo que tienes que tener oye lo otro que se me olvidó es súper importante es cuando a una le dicen oye tenés que tener 8 millones 333 mil uno dice no lo tengo no postulo tranquilidad porque no es como ser cote que te dicen oye en 5 días más tenés que tener un millón y medio acá es diferente los 8 millones y tanto tú lo puedes colocar dentro del año que eso no te limite a postular que significa que son como cuántos 800 mil pesos mensuales algo así se tienen claro uno lo puede colocar mensual para que porque he escuchado mucha gente dice no postulo porque no tengo los 8 bueno no puedes postular pero dentro en el transcurso del proyecto en el transcurso así que es mucho más fácil incluso que cuando te piden el millón y tanto en Cercotec de una y es más es mucho más te deja hacer más que Cercotec porque Cercotec tú no ves ni 10 pesos yo me acuerdo que cuando el primer fondo que me gané fui hasta la moneda con la bachelet me entregaron el cheque y iba a la casa y resulta que después no llegó nadie más con el proyecto y no sé cuántos millones de pesos perdieron y ahora no tú no ves ni 10 pesos es más tú tienes que pedirle a la persona que te compre que son patricionados no sé cómo te llaman aparte en cambio Corfo es más flexible en ese sentido no estás tan presionado por compra y todo eso Super Rodrigo ¿algún comentario final? Sí anoté algunas cosas bueno primero decirles que es un excelente momento para postular a financiamiento Corfo por dos cosas sencillas primero hay hartos dolores que atacar en este momento en relación a lo que está sucediendo con la pandemia hay muchos dolores además en las industrias que no están relacionados directamente a las pandemias sino que hay muchos dolores presentes dentro de las grandes empresas los cuales no hay solución y las soluciones las van a encontrar las grandes empresas principalmente mediante los emprendedores y no con las personas que trabajan internamente en la empresa entonces hay hartas posibilidades además en este momento van a ser yo creo que menor la cantidad de postulantes de los financiamientos por razones económicas por razones de inseguridad de incertidumbre de lo que vaya a pasar de aquí para adelante por ende van a postular con menos van a tener menos competencia y van a aumentar sus probabilidades de adjudicarse los fondos así que en un buen momento si pueden hacerlo lo otro es que les quería recomendar que bueno trabajen con ojalá con el OHP yo he trabajado todas las oportunidades ya con ellos sigo trabajando con ellos para que los asesores los acompañen en todo lo que lo puedan ayudar porque que es bueno estar de la mano en el caso de la mano principalmente el centro de innovación y además de los OHP es bueno trabajar con personas que están relacionadas a este mundo que tienen contactos que saben hasta más o menos el carácter de las personas con las que se van a relacionar en distintos ámbitos de su proyecto así que les hago una invitación para que se acerquen a ellos lo otro es que contraten mentorías asesorías en algunos casos es obligatorio contratar un mentor no ser en esta oportunidad si no es obligatorio sería bueno sería bueno que que incorporen un mentor para que puedan tener una orientación de algo que no tienen muy claro y que tienen que tomar una decisión importante y recuerden que cuando escuchan al mentor después la decisión la toman ustedes ya no eso es una orientación lo que les da el mentor y en relación a lo que decía Andrea del curso de los proyectos bueno a mí me apasiona el emprendimiento la verdad es que nunca pensé yo soy ingeniero agrónomo y nunca pensé que iba a terminar siendo un emprendedor un emprendedor lover me encanta lo que hago y la verdad es que ahora el emprendimiento es mi estilo de vida yo amo lo que hago me gusta ser emprendedor es muy difícil pero me ha enseñado a hacerme más fuerte me ha hecho una persona mucho más segura de lo que era soy mucho más rápido mi cerebro está mucho más atento entonces la verdad es que los financiamientos Corfo a mí me han ayudado para financiar mis ideas llevarla a cabo y lograr un producto y mediante esos productos poder lograr los sueños que siempre he tenido así que se los recomiendo totalmente una locura sí pero es muy bueno en relación a lo que hablan de las familias es importante que se comuniquen con sus familias con sus parejas con sus hijos con sus padres con quien sea y les informen de lo que están haciendo porque esto les va a cambiar totalmente el estilo de vida que llevan en temas principalmente de horario de recursos ya no van a haber ingresos fijos entonces ellos tienen que estarse informados y tomar una decisión no tan personal ni impulsiva sino que más en conjunto a las personas que viven diariamente para que no les traigan problemas a largo plazo ¿ya? y lo otro que les iba a decir que averigüen bien el tema dentro del presupuesto que van a tener que incorporar para esta postulación de financiamiento la palabra pecuniario y no pecuniario cosa que yo no entendí muy bien al comienzo cuando postulé para que se ríe el Andréa Manrique porque resulta que eso va a ser fundamental perdón va a ser fundamental tenerlo claro porque hay aportes que son valorizados en lucas y hay aportes que no son valorizados en lucas sino que es como un aporte propio de pensamiento un montón de cosas así que averigüen pecuniario y no pecuniario porque les va a aparecer dentro del presupuesto y tener en consideración es verdad lo que dice Claudia que de repente nos asuste con el cofinanciamiento porque hay distintas formas de poder ir sacando adelante eso con ingresos propios bueno y pensando también que el proyecto va a terminar funcionando y generando lucas y ahí pueden ir ustedes poniéndose con los recursos pero si tienen que tener en consideración que va a llegar a un punto que también tienen que poner el IVA ya entonces no solamente el cofinanciamiento sino que además el IVA eso y muchas gracias a todos ustedes yo la verdad es que me siento orgulloso yo amo los entendedores y me siento orgulloso de todos ellos porque somos puras personas valientes así que los felicito muchas gracias muchas gracias Rodrigo ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? ahí Matilde está poniendo a las chicas quisiera agradecer a Claudia que me invitó a Claudi este tipo de iniciativas son muy buenas y ayudan a orientarnos Matilde Montenegro pues se hace Matilde bueno Romina también ahí estaba pidiendo un poco más de orientación les cuento a todos antes de cerrar que nosotros en OHCO Work podemos orientarlos sin costo alguno nosotros no formulamos proyectos eso sí no los podemos ayudar así a formular cada una de las preguntas del cuestionario pero sí los podemos orientar les podemos dar muchos tips los podemos acompañar en el proceso y estamos aquí para que los que necesiten contar con nosotros no hay ningún problema escríbanos a contacto lo voy a escribir acá en el chat ahí nos pueden escribir y agendarme una reunión ningún problema ahí lo escribió la carencita en el chat escríbanos ahí y listo díganle Claudita ayer mujeres del pacífico abrió su canal en hay tú también la carencita en lo que es la escuela de emprendedoras está súper bueno y es gratis y también habilitó la plataforma del camino del emprendedor el viaje del emprendedor el viaje del el viaje del emprendedor para que se metan y uno ahí hace es todo gratis uno hace una auto evaluación y ve uno mismo mediante una encuesta en qué parte del camino emprendedor está está súper bueno es gratis a las mujeres métanse a la cámara de mujer y negocio perdón ay como dije mujeres del pacífico que tiene esta plataforma y a Corfo para que puedan participar en estos cursos gratuitos que están bastante buenos sí esas dos herramientas gratis son muy buenas qué bueno que lo tocaste porque nosotros vamos a empezar a difundir más acerca del viaje del emprendedor de Corfo también y somos el viaje del emprendedor punto cl o no sí 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 tal vez súper señor Nancy sí antes que se cierre la reunión y bueno quería darle las gracias y decirles que si necesitan mi apoyo o cuente conmigo no tengo un agrado participar en estas cosas así que muchas gracias saludos a a Rodrigo a Claudia a Karen muchas gracias señor Nancy agradecerles también a ustedes por la voluntad que tuvieran hoy día de compartir sus experiencias es súper importante para los que están recién empezando de verdad tener este feedback de ustedes porque a veces se ve muy inalcanzable y escuchando sus opiniones se acerca un poco a la realidad de uno les agradecemos les agradecemos a todos los que asistieron vamos a dejar este video subido a nuestro canal de YouTube en la tarde así que si alguien quiere consultar algo o no lo puede consultar ahí y que tengan muy buenos días una buena tarde y que estén todos muy bien sanos cuídense no salgan chao 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 Rodrigo chao Nancy chao 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 gracias a ustedes